Somos amigos, tan solo somos amigos Somos amigos, tan solo somos amigos Tú eres casato y yo soy solterito Tú eres casato y yo soy solterito Somos amigos, así somos amigos Tienes lukecho, yo soy solterito Tienes tu dueño, yo soy solterito Somos amigos, tan solo somos amigos Somos amigos, tan solo somos amigos Tú eres casado y yo soy solterito ¿Quién es tu dueño? Yo soy solterito Somos amigos, somos amigos Somos amigos, tan solo somos amigos Tú eres casado y yo soy solterito Tú eres casado y yo soy solterito Vamos por mi corazón, a los riberos Dios amigua Vamos por los dulzones peres Toda la vida, con los sellos de Huancabelí Donde sea Ata lindita, linda muchachita Ata lindita, muchacha de mi vida Vai pitar carangue, soltero, callasga Viu andar carangue, soltero, callasga Ata lindita, linda muchachita Ata lindita, linda muchachita Ata lindita, muchacha de mi vida Vai pitar carangue, soltero, callasga Viu andar 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 carangue, soltero, callasga ¡Ey! ¡Bomá, un patuxo! ¡Hablacho! ¡Dais un iracante! ¡Y un gafón! ¡Dais un iros carne! ¡Hablacho! ¡Dais un iracante! ¡Y un gafón! ¡Dais un iros carne! ¡Vivo a paso! ¡Vivo a un bar! ¡Y un gafón! ¡Dais un alo saibí! ¡Vivo a un bar! ¡Dais un iras carne! 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 Vamos, vamos, mi corazón, con mucho cariño, vamos, un tembito más, los dos, vamos, ahí. Vamos, ahí. Vamos, vamos, producción de pares, todos los días, con talapampa. Vamos a cantar dos, ahí. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. Esa luz te tiene la culpa, para quererte y conocerte. Esa luz te tiene la culpa, para amarte y conocerte. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. Esa luz te tiene la culpa, para quererte y conocerte. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!